¡Hola, hola chicos! Muy buenas tardes a todos o muy buenos días, estamos aquí en Zaragoza y os vamos a hacer uno de los trucos más más complicados que se pueden hacer y que más nos gustan a todos Bueno, para empezar os tengo que decir que tengo aquí un pañuelo que lo uso Bueno, para ir a ver los moquetes, no, no, no Es un pañuelo rojo un pañuelo muy bonito pero claro, ¿qué pasa? Que este pañuelo siempre lo hemos intentado hacer desaparecer ¿Y qué es lo que ha pasado? Que alguna vez hemos, vamos, soplado tanto, 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 que por hecho han hecho desaparecer a todos los papis ¡Qué locura, qué locura! Y a veces a los niños ¡Madre mía, madre mía! Lo voy a intentar, lo voy a intentar, así que por favor darme un poquito de aplausos darme palmitas ¡Ay, muy bien! Seguimos, seguimos con el ritmo ¡Mal, mal, mal, mal! Ahora por favor, soplamos todos ¡Y atención! ¡Un fuerte aplauso porque el pañuelo ha desaparecido! ¡No, no! Está ahí, se ha caído ¡No, dónde está! ¡Se ha caído, se ha caído! ¡En el suelo! Bueno, bueno, bueno No ha pasado, no ha pasado No pasa nada Esto suele pasar porque claro es tan complicado que eso Ha salido una de cada mil veces Ahora ya son mil y una pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, no pasa nada No nos vamos a preocupar Vamos a volver a intentarlo, ¿vale? Lo volvemos a intentar Palmitas, darme palmitas ¡Ay, más! ¡Pero muchas! ¡Más, más, más! ¡Que me emociono! ¡Más palmitas! ¡Más! ¡Ay! Seguimos ¡Que no para, que no para, que no para, que no para! ¡Ahora! ¡Soplamos todos! ¡Soplamos! Porque atención chicos que una vez que hemos soplado ¿Sabéis qué ha sucedido? ¡No! El pañuelo Ha desaparecido ¿Pero dónde puede estar? Porque si no está en esta mano En la otra ¡Lo tenemos en la otra! ¿Seguro? ¡Sí! No lo sé, no lo sé ¿Lo miramos? ¡Sí! Venga pues Palmitas un poquito ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Y lo hemos conseguido! Pero esperar, esperar, esperar porque ahora me he venido muy arriba y esto no lo puedo dejar así Esto no lo puedo dejar así Ahora que he venido muy arriba lo voy a volver a hacer lo voy a volver a hacer ¡Que no se diga, hombre! ¡Que no se diga! Que en Zaragoza los maños ¡Vamos! ¡Hasta arriba! ¡Palmitas otra vez! ¡Por favor! ¡Palmitas, palmitas! ¡Eh! 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 ¡Ay! 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 ¡Que salimos! ¡Que salimos! ¡Que salimos! ¡Volvamos a meter! ¡Más! 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 ¡Volvamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Señores, señoras! ¡Súplame bien fuerte! ¡Y ahora! ¡El pañuelo! ¡Ha desaparecido! ¡Pero bueno! ¡Pero qué ha pasado! ¡Ha desaparecido! ¡Pero dónde está el pañuelo! ¡No sabemos! ¡Y ahora qué! ¡Y ahora qué! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Es el pañuelo! ¡Es el pañuelo! ¡Es el pañuelo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Wow! ¡El pañuelo! ¡El pañuelo! ¡El pañuelo! ¡Me he venido demasiado arriba! ¡Y por fin hemos vuelto a conseguir nuestro gran pañuelo! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Esto es todo por hoy! Si nos queréis encontrar en nuestra página animaciones.io.es Ahí tenéis, bueno, todos nuestros vídeos. ¡Muchas gracias! ¡Y espero vernos pronto! ¡Hasta luego!